En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es útil ver pasajes paralelos. Mateo capítulo 10 es el discurso misionero en la versión de este evangelista. Pero hay un pasaje paralelo en Marcos capítulo 6. En el versículo 7 de Marcos, está el siguiente texto. Llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderillo en la faja. Claramente es un texto paralelo. Pero hay una diferencia que tal vez ustedes han notado inmediatamente, y es que, si nos devolvemos a San Mateo, capítulo 10, encontramos que dice así. A estos doce, envió Jesús, esto es Mateo 10.5. A estos doce envió Jesús, después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis por ciudades samaritanas. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso no lo tiene Marcos. Y proclamando que el reino de los cielos está cerca, ahí viene todo lo demás. Lo que tiene Mateo, que no tiene Marcos, es esto que explicábamos sobre el alcance y el propósito. Pero hay algo que tiene Marcos y que no tiene Mateo. Y es que en Marcos dice, los envió de dos en dos. Otro pasaje paralelo, en San Lucas, también habla de ese detalle, los envió de dos en dos. Por eso, aunque no es parte del texto de Mateo, yo creo que conviene subrayar, destacar ese hecho, porque tiene su enseñanza. Estamos aquí en el tercero de estos puntos. Aprender haciendo. Tiene una intención pedagógica, tiene una intención formativa para los apóstoles. El hecho de que Cristo los envíe a predicar relativamente pronto dentro de su ministerio, dentro de su propio ministerio apostólico, parece que debemos dar una respuesta afirmativa. Parece que las condiciones en las que Cristo envía a los apóstoles, debemos calificarlas de extremas. Hay un detalle en esto de la exégesis y la meditación, muchas veces la hermosura, el perfume, está en los detalles. Hay un detalle que llama la atención. Resulta que en el Evangelio según San Juan, cuando se describe la traición de Judas, fíjate que es un contexto bien diferente de lo que venimos hablando, anota el evangelista Juan que Judas era el que llevaba la bolsa, era el tesorero. Es decir, que si había una reserva económica, pequeña o grande, había una pequeña reserva económica que estaba en manos de Judas Iscariote. En cambio, observa que cuando Jesús manda a los apóstoles, los manda sin ningún dinero. No lleven ningún dinero. Este dato que es importante, es decir, que el grupo de los apóstoles sí tenía fondo común, pero que Cristo envía a estos doce sin ningún dinero, está indicando que se trata de un tirocinio. Se trata de un entrenamiento. Se trata de una labor formativa. Y yo creo que ese aspecto es muy relevante porque nos está indicando también a nosotros que nos estamos formando, nosotros que queremos servir al Evangelio, nos está indicando qué tipo de actitudes y qué tipo de estrategias son las que pueden hacer de nosotros verdaderos testigos del Evangelio. Entonces, vamos por orden. Lo primero es subrayar que sí hay razones para pensar que Mateo capítulo 10 recoge una intención pedagógica de Cristo. En mi comunidad en Colombia, cuando a los frailes jóvenes, muchas veces sin diaconado siquiera, se les envía una labor, por ejemplo, a que ayuden en un colegio o a que vayan a una misión de Semana Santa, a eso se les suele llamar ejercitación apostólica, una especie de entrenamiento. Debemos considerar, o por lo menos podemos razonablemente considerar el capítulo décimo de San Mateo como un entrenamiento, como un modo de entrenamiento. Y la razón es, las condiciones en las que son enviados los apóstoles son condiciones aún más fuertes que las del grupo y cuando estaba reunido con Cristo. Eso hace suponer que se trata de una especie de sesión fuerte de entrenamiento. Si hablamos de entrenamiento y hablamos de aprendizaje, la pregunta natural es ¿qué se supone que tenían que aprender ellos? Y por consiguiente, ¿qué debemos aprender nosotros? Vayamos un poco a los textos. Ya nos quedamos con el capítulo décimo de San Mateo y encontremos ¿qué debían aprender ellos? La primera lección, que no es tan obvia, es que ellos prolongan el misterio y el ministerio de Cristo. Si nosotros comparamos la predicación que Cristo les encomienda a ellos y la predicación que realiza y la predicación que realiza el mismo Cristo, la coincidencia es total. Es decir, ellos literalmente son una prolongación del servicio del ministerio de Cristo. Incluso lo podemos decir de otra manera. Ellos han de ser otros Cristos. porque han de realizar lo mismo de Cristo. Fíjate que aparece prediquen el reino de Dios, expulsan demonios, sanen enfermos. Eso es exactamente lo que hacía Cristo. De modo que los enviados por Cristo llevan su presencia, llevan su nombre, son prolongación de Él y en cierto sentido tienen por vocación ser Él. El misionero no es simplemente un mensajero. En mi país se utiliza la expresión recadero, el que lleva un recado, ¿no? No, el misionero no es un simple recadero. La vocación, la contextura, la vocación misma del misionero, insisto, es la de ser Cristo. Y esto significa exactamente lo mismo que encontramos en el caso de un San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, lo primero que debe aprender el misionero es su referencia continua a la persona de Cristo. Es Cristo el que sirve de modelo, es Cristo el que permanece como maestro, es Cristo el que me enseña cómo debo ser. Esto significa que el misionero no debe enredarse ni con el aplauso de la gente cuando lo quiere, ni con el rechazo de la gente cuando lo detesta, ni con los testimonios o antitestimonios de sus compañeros de misión. Si usted se da cuenta, esos son los tres grandes enemigos de un misionero. que se crea que se crea tanto los elogios y aplausos que caiga en vanidad, que se crea tanto las amenazas que caiga en pánico o que se crea tanto a sus compañeros, es decir, que crea tanto en ellos que ponga en ellos su esperanza de modo que cuando el ser humano falle entonces se acaba todo. El misionero ese que está llamado a ser otro Cristo puede estar con otros, puede caminar con otros, puede dirigirse a otros o puede tener que despedirse de otros pero no se despide de Cristo, no se aparta de Cristo, no quita la mirada de Cristo. La labor más importante en la tarea de la formación por ejemplo en la vida religiosa o en la vida sacerdotal es esto que estamos diciendo es vivir de Cristo es vivir con Cristo es vivir por Cristo vivir para Cristo vivir en Cristo prácticamente puedes pasear la riqueza de las preposiciones de la lengua castellana y aplicarlas casi todas con Cristo de Cristo para Cristo por Cristo hacia Cristo es esto esto es lo vital entonces si me reciben bien está bien si me reciben mal está bien tengo buenos compañeros está bien me escandalizan está bien está bien que que es lo que está bien está bien Cristo Cristo es el que está bien y mientras Cristo esté bien en mi vida es decir mientras Cristo ocupe su lugar en mi vida todo lo demás está bien si luego miramos los testimonios del Nuevo Testamento encontramos que eso es lo que tienen que vivir a veces se entendían bien a veces se entendían regular a veces se entendían mal ejemplo de compañeros de misión que se entendieron muy bien Pablo y Silas también conocido como Silvano se entendieron muy bien buenos compañeros de misión ejemplo de misioneros que no se entendieron bien Pablo y Bernabé no se entendieron bien cuando la primera misión y que santos ambos y que santos atención que santos no se entendieron bien resulta que Bernabé era de la isla de Chipre él era chipriota de nacimiento y entonces cuando salieron de Antioquía de Siria por aquella manifestación del Espíritu Santo en la comunidad cristiana Antioquía de Siria el Espíritu dijo como en profecía a través de alguno de los que estaba ahí sepárenme a Pablo y a Bernabé para la misión a la que los he encomendado y dice hechos de los apóstoles volvieron a ayunar y a orar y entonces dijeron no estos toca enviarlos salieron de Antioquía de Siria por la ubicación de Siria sabes donde queda y el primer punto fue Chipre Chipre era la patria de Bernabé Bernabé quería evangelizar todo Chipre uno se imagina a Bernabé hablando con los primos los tíos los hermanos los amigos los compañeros de la infancia y le empieza esa impaciencia a Pablo porque Bernabé no terminaba no terminaba de salir de Chipre finalmente mira tú ves que hay que profundizar la fe aquí en tu Chipre querido del alma quédate en tu Chipre querido y muy amado yo sigo yo siento que esto hay que seguir y tan santo Bernabé y tan santo Pablo y tú por allá yo por acá y punto y así estamos y así funcionamos esa técnica la utilizó Pablo muchas veces en el capítulo 16 de la carta a los romanos dice Pablo he tenido por timbre de gloria he tenido por honor propio no predicar sino donde el nombre de Cristo no se ha anunciado es decir yo no me voy a enredar con nadie en esto tiene un parecido lejano con la actitud de Abraham te acuerdas cuando iba Abraham con el sobrino Lot y entonces Abraham le dice a Lot mira no vamos a pelear si tú quieres la izquierda yo tomo la derecha si tú quieres la derecha yo tomo la izquierda y esto se acaba no, no vamos a pelear por esto esa es la actitud de un misionero y por favor hay que formarse para eso hay que formarse utilizamos ese verbo mucho en mi país no enredarse hay que formarse para no enredarse si tú entraste por ejemplo a la vida religiosa fue para dar a conocer el nombre de Cristo si te toca con gente simpática querida abrazadora como es que dicen ese verbo que hay aquí apapachar dicen apapachadora 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 estoy aprendiendo mexicano si te toca con gente apapachadora que dicha a quien no le gusta gente cariñosa gente especial que te tocó por allá con una gente toda rara que hace mala cara que un día saluda que otro día no saluda no mi vocación está en crisis no sé para qué entré a este convento no sé qué es lo que estoy haciendo aquí hay tres cosas con las que no puede enredarse el misionero y esa es la primera lección aquí no debe enredarse con los aplausos donde me quieren parece que Bernabé se enredó se enredó quedó atrapado por la familia hay la familia que nos atrapa porque la familia no quiere que uno dé un paso usted está uy yo tuve años y años ya se cansaron de preguntarme pero yo tuve años y años en que todos en la familia empezando por mi mamá cuando vivía llegaba yo a visitarlos y de una vez no pero pero estás no sé te veo como pasado te veo como mal te veo como enfermo siempre siempre lo ven a uno mal siempre lo ven a uno mal ¿por qué? porque esa es la manera de atraparlo esa es la manera de atraparlo es quédese 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 aquí quédese otro poco ya estaba yo para ordenarme sacerdote y todavía tenía mi habitación allá en la casa por si acaso por si acaso que por si acaso ni que nada ya el paso está dado ya lo que fue fue entonces uno no puede enredarse ni con el cariño de los que le aprueban ni con el fastidio de los que lo rechazan ni con la calidad o falta de calidad de los compañeros que tenga esa es la primera lección aquí ¿qué más lecciones hay? muchísimas dice Jesús proclamar que el reino de Dios está cerca siguiendo mi maestro Veda el venerable tan buen intérprete de la sagrada escritura no podemos dejar pasar un detalle que está ahí proclamar que el reino de Dios está cerca está cerca quiere decir como se oye que está cerca pero también quiere decir que yo no soy el reino es decir el misionero siempre es un precursor el gran personaje el grande el que hace la diferencia el único que redime el único que sana y salva el único que libera y transforma Jesucristo Jesucristo solamente él entonces nosotros tenemos que evitar que cualquiera de nuestras obras nuestras mismas personas nuestras congregaciones se crea en el cuento de que este es el reino de Dios que yo he estado trabajando con una comunidad eclesial de base el reino de Dios llegó en el mejor de los casos lo tuyo indica que el reino está cerca ni nosotros como personas ni nuestras obras ni nuestras comunidades son el reino lo único pero vaya honor decirlo lo único que tiene que decir el misionero es el reino está próximo nosotros siempre somos penúltimos porque el último el que tiene que llegar el que llega y todo lo transforma es Jesucristo entonces el misionero en su trabajo como lo envía Cristo ha de aprender esa santa humildad yo soy solo proximidad del reino yo soy solo anuncio del reino yo soy solo camino preparación para el reino pero el reino está siempre más allá el reino está siempre por llegar venga a nosotros tu reino siempre está por llegar el reino está siempre por llegar esto es importante porque cada vez que la iglesia sea en movimientos más tradicionales o menos tradicionales cada vez que la iglesia se ha identificado con el reino desastre seguro apenas creemos que nuestros métodos educativos que nuestros métodos de pastoral de salud que nuestros métodos parroquiales que nuestros métodos de pastoral popular capturan el reino ya entra la soberbia ya nos creemos capaces de juzgar a cualquiera mire con todas las bellezas que ha tenido la familia franciscana también han salido algunos brotes heréticos en el siglo 14 como no recordar a los fratricheli una rama extrema de radical pobreza dentro de los franciscanos andaban literalmente descalzos practicaban el evangelismo que estamos describiendo es decir todos estos consejos de capítulo décimo de san mateo a la letra lo mismo que los cátaros y los valdenses en la época de santo domingo de guzmán entonces estos fratricheli realmente ellos sentían que estaban tan cerca pero tan cerca que vivían que encarnaban con tanta intensidad claridad y fuerza el reino de dios que ellos creían que con ellos llegaba el reino de dios apenas se comete ese error de inmediato se empieza a disparar hacia afuera era papa por aquella época siglo 14 Juan 22 Juan 22 y entonces Juan 22 pues empieza a enviar algunos legados para que hablen con ellos porque tenían unas posturas extremas y es que la pobreza también tiene sus arrogancias ¿no? ese tipo de pobreza entonces ellos como se sentían nosotros sí sí vivimos el evangelio entonces ya ellos se llenaban de arrogancia entonces les envía al papa unos legados Juan 22 les envía unos legados y la respuesta de los humildísimos hijos de San Francisco pero estos hijos heréticos por supuesto que es una es una minoría esto debe quedar claro para la grabación es una minoría ¿qué dicen ellos? dicen estos fratrichelia los embajadores pontificios el papa no tiene derecho oiga eso el papa no tiene derecho a opinar sobre nosotros mientras él no empiece a vivir el evangelio entonces que el papa no venga a opinar de nosotros el papa vive entre palacios y lujos el papa no tiene ni idea de lo que es el evangelio nosotros sí sabemos lo que es el evangelio apenas tú pasas de la palabra cerca a la palabra presencia todo se daña el reino de Dios está cerca eso es todo lo que debe decir y eso es todo lo que ha de manifestar el misionero curad enfermos resucitad muertos purificad leprosos expulsad demonios gratis lo recibisteis dadlo gratis eso le fascina al papa Francisco no le pongan precio a la gracia dice el papa Francisco y los pobres párrocos después que hacen y después que hacen los pobres párrocos para explicarle a la gente que que la gracia no se cobra no la gracia como tal no se cobra pero que pero que de todas maneras que de todas maneras hay que ayudar a cubrir otros gastos y eso no sólo para el sacerdote eso también vale para todos si tú dices bueno yo voy a evangelizar con un colegio bueno como es una obra de evangelización pues no tienes que cobrar ah vaya pero y que le digo yo a los profesores hay que pagar un sueldo a los profesores entonces yo les digo a los profesores bueno gratis lo recibisteis dadlo gratis y ellos tienen hijos y tienen una mesa en la casa que se llama el comedor y ahí hay que poner alguna cosa que sea digerible entonces hay que saber interpretar estas cosas pero aquí empieza con aquello de dadlo gratis empieza toda una serie de recomendaciones de Cristo que van en la línea del despojo después vamos a resumirlo aquí en la espiritualidad de la pobreza pero ya es necesario descubrir un elemento dentro de este aprender haciendo mira cuando Cristo los envía tan desprovistos es para que descubran la provisión de Dios es decir en este ejercicio en este entrenamiento porque ya estamos bastante convencidos de que se trata de un ejercicio de entrenamiento en este entrenamiento en que Jesús los envía realmente van van sin nada ni siquiera cómo cambiarse la ropa no lleven túnica de repuesto no tienen ni cómo cambiarse de ropa y les envía en unas condiciones extremas no os procuréis oro ni plata ni calderilla ni alforja ni dos túnicas ni sandalias ni bastón dice Mateo Marcos dice si pueden llevar bastón es una de las diferencias que hay entre las dos versiones cuál es más antigua cuál hay que creer ahí yo no entro en eso me imagino que los exégetas discutirán hasta el final de los tiempos el día del juicio final por la mañana todavía estarán discutiendo que qué fue primero que qué hay que creer lo cierto del caso es que más allá de ese detalle si bastón o si no bastón la intención clara es enviarlos en un gran despojo en un gran en una gran precariedad y eso nos obliga a preguntarnos por qué eso era pedagógico para que no pusieran su confianza en nadie más sino solamente en Dios es decir se trata de aprender pero aprender por la fuerza de la experiencia que Dios es suficiente o como dijo la gran Teresa solo Dios basta pero eso hay que aprenderlo o mejor eso solo se aprende de verdad cuando se vive y la manera de vivirlo como Cristo se la plantea a los apóstoles es simplemente extrema vayan sin nada para que ustedes descubran que Dios es su todo ese es el mensaje no lleven nada para que descubran que Dios es todo otro rasgo que destacan los padres de la iglesia al comentar este texto es el hecho de que van de dos en dos ya dijimos que no es algo que aparece en Mateo sino que aparece en Marcos capítulo 6 el de dos en dos es muy bonito y no he querido omitirlo por eso porque el de dos en dos nos está indicando algo muy importante y es el amor al prójimo si esa precariedad tan extrema les va a llevar a descubrir de un modo inmediato y experiencial el amor de Dios y el amor a Dios entonces aquello de ir de dos en dos indudablemente es una escuela de amor al prójimo ir de dos en dos además se cumple lo que dijo nuestro padre San Agustín Dios que está en vosotros os cuida a través de vosotros entonces eso de ir de dos en dos va también en esa línea pero además ustedes recuerdan de nuestra charla pasada ustedes recuerdan que subrayábamos todas las diferencias ¿no? que había entre ellos entonces te puedes dar cuenta el aspecto pedagógico de enviar de dos en dos no es tan fácil encontrar esas parejas sin que queden algunas realmente bastante disímiles o sea tú imagínate enviar a Mateo que hasta hace dos semanas trabajaba para el imperio romano enviarlo con Judas Iscariote que hasta hace dos semanas estaba pensando cómo hacerle un atentado a los romanos o sea imagínate lo que es mandar esas personas distintas y el valor que eso tiene el valor que eso tiene muchas veces la mejor manera de salvar las distancias es tener que trabajar juntos y por eso yo me acuerdo mucho en una época en que tuvimos bastantes dificultades pues localizadas pero dificultades muy profundas en mi comunidad allá en Colombia y tuvimos varias visitas del gobierno central es decir de la curia romana por aquella época sería yo un estudiante terminando mi formación o tal vez época de diaconado por todos esos años y yo me acuerdo que una teoría que circulaba mucho en mi país era la de que para evitar dificultades lo mejor era pensar en comunidades homogéneas de modo que todos los que trabajan en la universidad estén en un convento todos los que son de estilo parroquia en otro convento la casa de formación en otro convento es decir vamos a poner a los que piensan igual en lugares iguales o en el mismo lugar quiero decir de modo que eso debía facilitar la vida comunitaria de los pobres dominicos en Colombia y me acuerdo que por lo menos dos de los visitadores enviados por la curia general nos decían ese no es el estilo de vida dominicano y eso no es concorde con el evangelio aquí lo estamos viendo aquí lo estamos viendo recuerda la reflexión que hacíamos hablando del del grupo tan disímil tan heterogéneo de los apóstoles decíamos que una de las lecciones de un grupo tan heterogéneo es el único que nos puede unir es Cristo en cambio cuando tú empiezas a reunir todos los que trabajan en la universidad todos los místicos vamos a darles el convento a los místicos en ese convento pues prácticamente no se necesitan sillas porque todos flotan y así sucesivamente vamos a darles conventos a cada uno los que tengan tal o cual tendencia entonces los de la universidad van a sentir a nosotros nos une la universidad y los de la parroquia a nosotros nos une la parroquia y una de las grandes tragedias de esa mentalidad es que hay gente que no tiene con quien unirse especialmente los enfermos especialmente los de mal carácter especialmente los ancianos que ya no sirven para nada ese anciano que ya no sirve para nada en la mentalidad eficientista idolátrica de nuestra época se utiliza esa terminología ya se nos sirve como si fuera un cacharro inútil entonces ese para qué convento lo vamos a mandar si no sirve date cuenta que esa es una herejía muy seria entonces gracias a Dios nos corrigieron y gracias a Dios nos dejamos corregir allá en Colombia porque si tuvieron que decirnos varias veces eso dejen dejen esa idea de conventos homogéneos así no es así no es lo mismo pasa con lo de la pastoral yo les invito a ustedes a que recapaciten algunos términos que se están utilizando como me gustó cuando al comienzo de la jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro en su primera o segunda intervención dice el Papa Francisco hermoso que esté reunida toda esta juventud aquí pero aquí faltan los ancianos aquí faltan los mayores que bueno eso que bueno eso que no nos acostumbremos a que la pastoral juvenil es tenemos que producir un Cristo que sea digerible para los jóvenes y cuando estamos con los niños a ver como producimos un Cristo que sea el Cristo de los niños eso es ese es un error muy grave muy grave sobre todo con los niños es terrible porque entonces bueno el Cristo de los niños es un Cristo que no hace sino sonreír abrazar como es el verbo apapachar que no hace sino apapachar es el Cristo yo lo llamo el Cristo Pato Donald es el Cristo para colorear es el Cristo que viene en plastilina quizás vas a McDonald's y te sale ese Cristo si te sale el muñequito el Cristico te sale ahí que pasa que cuando un chico va llegando a los 10 11 años de edad o quizás antes ya no le interesa colorear más a Mickey Mouse ya no le interesa colorear más al Pato Donald y ya no le interesa más Cristo porque Cristo ha quedado reducido al ámbito mítico al ámbito de la fábula los santos no se han criado así por favor suspendan si puedo hablar con ese énfasis suspendan ese estilo de catequesis infantil tipo Pato Donald hay que hablar a los niños de la gravedad del pecado de la profundidad de las llagas de Cristo del valor de la sangre derramada en la cruz en mi comunidad hablo sobre todo de lo que conozco en mi comunidad cometimos otro error pobres colombianos otro error que cometimos hubo una época en que a todo el mundo se le metió especialmente en la pastoral educativa que había que quitar los Cristos crucificados porque eso resultaba muy fuerte para el niño porque eso escandaliza al niño porque el niño no sabe entender eso entonces que se le presentaban unos Cristos supuestamente resucitados que tenían unos extraños lunares en las manos entonces el niño que veía en Cristo veía a un muchacho recién salido del gimnasio ese es el resucitado un muchacho recién salido del gimnasio que apenas tiene aquí unos lunarcitos o lunarcicos o lunarcillos cuántos diminutivos tiene el castellano que apenas tiene unos lunarcitos aquí que ni se le ven cómo se formaron los santos permítanme recordarles que en la casa de Rosa de Lima había un viacrucis en el jardín y Rosa de Lima teniendo no sé siete ocho años lo que sea ya se sabía las estaciones y así a ella el viacrucis apasionada por ese amor por supuesto que a la niña al principio le espanta la espanta ese poco de sangre pero es que eso es bueno también es bueno que nos espante la gravedad del pecado y es bueno que detrás de ese espanto venga la admiración por el don de la sangre por el don del amor por el don de la entrega por favor quiten esa pastoral antes de que sea tarde quiten esa pastoral infantil que parece todo juego hay que decir a los niños cantos alegres tipo carismáticos si pero no solo eso sobre todo por un detalle se los dice alguien que conoció la renovación carismática muy posiblemente antes que casi todos ustedes yo conocí la renovación carismática católica hace 40 años y yo creo que eso es más tiempo de la mayor parte de los que están aquí de los fundadores de la renovación carismática en Colombia el padre Rafael García Herreros yo lo conocí cuando empezaba a formar grupos de oración en distintos lugares en Colombia yo era un niño por supuesto tampoco me miren con esa cara que ya era si no yo era un niño bueno entonces el padre García Herreros cuando empieza la predicación carismática uno de los grandes mensajes es quítate ese falso rostro de Dios como el Dios castigador eso valía para hace 40 años pero es que el problema que tenemos ahora con los niños y con los jóvenes es que no creen ni en el Dios castigador ni en ningún Dios entonces si a un niñito que no cree sino en los ninjas y en los Pokémon y en los mangas y en todo ese tipo de barbaridades que nos exporta Japón el paganismo japonés que estamos invadidos hasta de cacahuates japoneses si si con todo eso que nos envía Japón con todo el paganismo que nos envía Japón y China por supuesto ya hay mucha gente que empieza a definir su suerte a partir del horóscopo chino no y que será mi jefe porque será si no es que se nació en el año de la rata como hay un año que es el año de la rata para los chinos entonces eso explica porque tanto jefe es como es nació en el año de la rata bueno volvamos a nuestro tema que es más serio entonces que pasa entonces que pasa que a los niños a los niños se les hace una religión de juego que pasa que cuando dejan los juegos dejan la religión como se educó Catalina de Siena a benditos y a Dios que existen biografías benditos y a Dios resulta que en la casa del papá llamado Jacobo la mamá llamada Lapa una casa con muchísimos hijos pero muchísimos es demasiado diría uno porque Catalina fue la número 24 en una casa con tantísimos hijos pues pueden ustedes imaginarse como eran las comidas se reúne la familia para comer y don Jacobo en la comida o después de la comida hace que se lea el santo del día de donde leían bendito Dios sabemos también ese detalle hay una obra que se llama la leyenda áurea escrita por un dominico Jacobo de Borágine entonces la niña la chiquita Catalina estaba tomándose su pozole bueno supongo que había pozole si me toca hacer el retiro en España diré su gazpacho está está tomándose está tomándose su pozole y está oyendo oyendo que como cocinaron vivo como asaron a Lorenzo como amarraron a una estaca a Sebastián y empezaron a matarlo a flechazos hasta que se desangró y se despedazó eso era lo que acompañaba las comidas de la niña Catalina entonces lo importante porque llegamos a este tema porque estamos diciendo cuidado con una pastoral tan sectorizada que termina convirtiéndose en un homenaje en un caramelo para los oídos de ese pequeño grupo yo alcancé a colaborar en una obra muy hermosa que tuvimos los dominicos que se llamaba Pascua Juvenil Dominicana ya eso llevaba muchos años funcionando cuando yo ya como fraile llegué para aportar por consiguiente las personas que dirigían esa pastoral ya era gente que llevaba años años que preparando un Cristo joven tenemos que presentarles un Cristo joven entonces ese Cristo joven es el Cristo que no habla del diablo porque si les hablas del diablo a los jóvenes no es que se te van no habla del infierno no habla del pecado no habla de la fornicación de que tiene que hablar el Cristo joven de yo soy amigo de ustedes ya nos llamo siervos a vosotros os llamo amigos ese es el Cristo joven que solo habla de la amistad que solo sonríe por ahí hay una caricatura que se ha hecho famosa de un Cristo que sale haciendo un gesto así con una sonrisota ese es el Cristo joven pero que pasa que esos jóvenes no solamente tienen ratos de sonrisa y no solamente necesitan aplausos muchos necesitan también una verdadera corrección y enmienda entonces muchos de esos jóvenes en donde terminan donde les predican el evangelio completo hay un movimiento protestante que se llama los hombres de negocios del evangelio completo y resulta que han ganado y ganado y ganado seguidores porque su metodología es muy sencilla lo que predican es lo que dice el evangelio entonces si el evangelio dice que hay un infierno eterno donde el fuego no se apaga pues voy a predicarte eso y la misma gente que encuentra aburridas las homilías católicas insípida la predicación católica corre donde le predican el evangelio completo esto para destacar que en el aprender haciendo hay que tener mucho cuidado con la pastoral sectorizada si estás con jóvenes no hables solo de temas juveniles ni solo lo que les gusta a los jóvenes ni solo lo que va a hacer que los jóvenes te aplaudan ya me he encontrado en un portal que yo recomiendo siempre mucho que se llama Religión en Libertad Religión en Libertad es un portal católico en internet bellísimo buenísimo pero hay una cosita que no me gusta todas las veces y es que cuando hablan especialmente de pastoral juvenil cada rato están sacando el cura rapero ojo que no dije trapero cura rapero hay un modo de música que se llama rap y entonces el cura rapero es el cura que está evangelizando a los jóvenes con el rap una melodía que yo no sé repetir quizás si la aprendo bien me sacan en Religión en Libertad el fraile rapero pero entonces ¿qué pasa? pasa que si algún cuidado especial una mano extendida para el joven estamos de acuerdo una sonrisa más dulce quizás para los niños estamos de acuerdo una preocupación por el problema de vivienda del pobre estamos de acuerdo pero que la evangelización no se te vayan sonrisas para los niños abrazos para los jóvenes y casas para los pobres ese es el mensaje que hay que darle una sonrisa especial al niño sí que un abrazo particularmente cariñoso cercano y solidario al joven sí que hay que preocuparse por la situación económica por la desprotección y despojo de los pobres sí pero esas son sólo manos tendidas esa no es toda la evangelización la sonrisa que le doy al niño el abrazo que le doy al joven o la casa que le ayudo a conseguir al pobre son apenas una posibilidad de evangelización la verdadera evangelización es arrepentimiento del pecado es conversión de todo corazón es acogida de Cristo como Señor es acogida del poder del Espíritu que nos hace criaturas nuevas es integrarse en el conjunto de la iglesia no la iglesia de la iglesia de los jóvenes la iglesia de los gays por ahí resultó un padrecito en Londres hasta que al fin tuvo que intervenir el arzobispo católico obviamente un padrecito en Londres que tenía una pastoral especial para los gays entonces esa era la misa gay por supuesto con la cantidad de escenas que te puedas imaginar eso era más o menos un gay pride parade antes de la misa y después de la misa y obviamente las parejitas de lesbianas bien sentaditas bien tomaditas de la mano en la misa obviamente los otros muy abrazados cabeza con cabeza hombro con hombro bueno bueno vamos a suponer que todavía eso se puede tolerar pero lo más grave no era eso vamos a suponer que las escenas no son lo que nos preocupa lo que nos preocupa es que por supuesto en el en el atril en el ambón de esa iglesia no resonaba el evangelio completo porque allí donde aparecen los textos realmente incómodos para el movimiento gay eso no aparece o se disimula o se mira para otro lado cuidado con eso no te dejes enredar ni por el que te aplaude ni por el que te amenaza ni por el que te acompaña no te dejes enredar desprovistos de todo y provistos de Dios que bello que bella manera de entrenar desprovistos de todo y provistos de Dios este texto es tan fecundo realmente hay tanto que comentar por ejemplo este texto es muy importante en cuanto al vegetarianismo resulta que en mis andaduras porque me ha tocado dar bastantes vueltas en esta tierra coincidí con un padre muy buen predicador muy buen predicador un hombre espiritual un hombre pero me resultó con una historia muy rara y es que llevaba unos días aproximándose cada vez más al vegetarianismo pues resulta que Mateo capítulo 10 es un texto muy interesante en contra del vegetarianismo porque hay aquí lo que dice dice aquí que nosotros tenemos que comer lo que den nosotros tenemos que comer de lo que nos pongan entonces si llega uno por ejemplo y lo que hay son chilaquiles hay que hacer lo que se pueda con los chilaquiles o con alguna otra cosa hay que hacer lo que se pueda entonces 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 este texto muestra algo muy hermoso muestra algo muy hermoso y muy importante y es que realmente nosotros no podemos ser no debemos ser una carga es verdad que no se pueden seguir todos los regímenes alimenticios de todas partes en alguna oportunidad estuve dando un curso en Taiwán porque hasta ya me ha tocado ir bellísima la fraternidad de mis hermanos dominicos allá en Taiwán hermosísimo el trabajo pero te cuento que había algunas cuantas sopas que tal vez tenía uno que reemplazar con otra cosa es que no es tan fácil no es tan fácil pero la enseñanza si queda no seas una carga no pretendas imponer simplemente lo tuyo y esa apertura ya haciendo una lectura alegórica va también para otras cosas porque fíjate que aquí está la raíz teológica de la inculturación obviamente uno no queda obligado a comer hormigas hay sectores en Colombia donde se comen hormigas no queda uno obligado a comer hormigas no queda uno obligado a comer sesos de mono como se comen en algunos sitios uno no queda obligado a comer eso uno no queda obligado a comer todo tipo de algas uno no queda obligado a lo que me sucedió en un restaurante por allá en cierto lugar no diré dónde de comida china decían arroz con carne vamos a ponerle el precio en dólares arroz con carne dos dólares arroz con carne de vaca tres dólares de inmediato uno dice bueno y el otro era carne de qué nadie supo explicar de qué era la otra carne lo importante la enseñanza importante que queda aquí es que también Mateo 10 tiene las raíces teológicas de la inculturación quédate en esa casa sé parte de esa familia haz de esa cultura tu cultura aprende a vestirte de aquello que vas a encontrar aprende a ser parte este es el fundamento de la inculturación de manera que chistes malos aparte lo que sí nos enseña este texto es que es parte del discípulo aquello que nos han destacado especialmente las conferencias episcopales de Santo Domingo y de Puebla de Santo Domingo y de Aparecida la necesidad de la inculturación bueno son enseñanzas es recoger algunas de las enseñanzas que nos dan estos versículos resumiendo es el despojo de todo para contar con Dios fíjate que ese mismo tema vuelve a aparecer al final de este capítulo cuando Cristo dice no preparéis vuestra defensa eso también es hermoso porque está indicando está indicando que tienes que estar también desnudo de tus categorías de tus esquemas de pensamiento de tu mucho razonar aprende también a desvestirte de eso aprende también a ese despojo aprende también esa indigencia esa precariedad que es la que finalmente te va a dar la victoria no porque dejar de estudiar sea cosa buena no porque tener poca instrucción sea cosa buena no es un elogio de la ignorancia es un elogio de la confianza ojo con eso lo que aquí se elogia no es la ignorancia porque es que ha habido algunos que han dicho así ha habido algunos que dicen claro ahí es donde se ve que la teología no hace sino apartarlo uno de Dios no 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 ese no es el tema el tema es no se trata de elogiar de aplaudir la ignorancia se trata de fomentar la confianza y que no importa cuanta sea la ciencia que tú tengas ya vimos todo lo que sabía Natanael en esa cabeza no importa cuanta sea la ciencia que tú tengas no pongas tu confianza en tu ciencia en tu conocimiento en tu experiencia aprende a despojarte también de eso aprende a liberarte de las tres cadenas no la cadena de los aplausos la cadena de las amenazas y la cadena de cómo me siento me siento bien con este equipo no me siento bien con este otro equipo me hicieron como mala cara creo que no les caí bien uno no puede depender de eso de ese tipo de cosas y finalmente para cerrar ese punto tercero el tema de la inculturación aprende a vestirte también de lo que el otro te da no busques tu ventaja cambiando y cambiando de casa más bien aprende a inculturarte diríamos en el lenguaje teológico de Santo Domingo y de Aparecida hablemos un poquito de las divisiones y las persecuciones esto nos toma por sorpresa dentro del desarrollo temático del Evangelio de San Mateo el capítulo décimo se encuentra realmente pues diríamos pronto dentro del conjunto de la labor de nuestro Señor Jesucristo aparece realmente pronto y es un poco extraño que desde el principio esté Cristo diciendo palabras como estas dice aquí os envío como ovejas en medio de lobos guardados de los hombres os entregarán a los tribunales os azotarán en las sinagogas digamos digamos que para la escala de la misión que veníamos hablando que era una misión que básicamente debía circunscribirse a unas cuantas poblaciones en Galilea para la escala de esa misión estas recomendaciones parecen desbordadas completamente parecen excesivas como debemos entender que podemos aprender de esas recomendaciones tan extremas bueno ya hemos dicho que Mateo ha recopilado material lo que tiene que ver con la misión lo que tiene que ver con el servicio misionero él lo ha puesto junto aquí siguiendo un poco una línea temática y siguiendo un poco afinidades de vocabulario dicho de otra manera no es necesario afirmar que Cristo haya dicho todas estas palabras exactamente en este orden en un solo discurso que quedó grabado o taquigrafiado por alguien no se trata de eso pero sea lo que sea están esas recomendaciones ahí aunque no pertenezcan a la experiencia inmediata de los apóstoles en ese ejercicio apostólico pues están ahí ¿qué nos está indicando eso? pues nos está indicando que la instauración del reino de Dios significa el colapso de los reinos falsos de los ídolos y es muy importante que todo evangelizador tenga presente ese dato que llegar a proclamar el señorío de Jesucristo llegar a proclamar que Dios es el rey llegar a proclamar como lo hicieron hace un siglo los cristeros aquí en México llegar a proclamar Cristo es rey eso implica derribar ídolos y derribar ídolos significa crearse enemigos ¿es eso malo o bueno? pues es bueno es bueno que se derriben los ídolos el precio es altísimo en ocasiones llega hasta el martirio como lo demuestra precisamente la historia no muy lejana de la República Mexicana lo demuestra puede llegar hasta el precio del martirio pero es algo bueno y es algo necesario y sobre todo es indispensable expresarlo abiertamente no hay modo de evitar eso es decir no hay volumen de anestesia que evite en tus oyentes el choque el choque llegará habrá choque tu palabra si es la de Cristo tu palabra si es la del Evangelio es palabra que instaura el reinado de Dios y la llegada del reinado de Dios la llegada de la causa del Evangelio desarticula desarma destruye negocios muy poderosos todos estos temas que aparentemente son temas morales temas éticos son también temas económicos muy grandes leí esta mañana una cifra que pone en más de 500 millones de dólares el presupuesto anual de Planned Parenthood la mayor empresa de abortos de Norteamérica 500 millones de dólares eso es muchísimo dinero muchísimo eso significa que cada vez que un catequista que una religiosa que un sacerdote que un obispo abre la boca y dice el aborto es inmoral el que está ganando por minuto y por segundo de ese negocio solo puede verme como un enemigo lo mismo hay que decir de los demás negocios y de las demás injusticias que son muchísimas que son muchísimas también en el campo del medio ambiente ya que tenemos recientemente esta encíclica del Papa Francisco hay una serie de temas muy recientes para los que o en los que es muy difícil tener un un consenso científico suficiente pero sabemos que hay cosas serias porque hay países que no han suscrito nunca ningún acuerdo sobre calentamiento global eso no es únicamente un asunto científico eso es un asunto económico también ellos no quieren tener que presionar a las gigantescas empresas de sus países para que traten los desechos ya se trata de desechos líquidos sólidos o en gas para que traten sus desechos de otra forma porque esos acuerdos no se logran en otro sentido porque hay una presión constante en una organización que en otra época fue tan admirable Amnistía Internacional Amnistía Internacional está secuestrada en este momento las directivas de Amnistía Internacional son absolutamente pro aborto Amnistía Internacional fue una organización heroica gloriosa Amnistía Internacional logró la liberación de presos políticos y de periodistas que estaban en condiciones de tortura y de desaparición y de asesinato Amnistía Internacional fue muy grande para verla convertida en este espectáculo grotesco donde casi la primera condición que pone para trabajar en un país es pero tenemos que luchar por los derechos reproductivos de la mujer entre paréntesis aborto ¿por qué eso? ¿qué hay detrás de eso? y esas Amnistías Internacional ustedes saben cómo nació la Organización de Naciones Unidas de dónde vienen esas presiones brutales para que se reconozca lo que ellos quieren llamar el derecho a la no discriminación por orientación sexual para que de ahí se pase a la instauración del matrimonio homosexual como un derecho universal derecho que debe ser acogido por los países firmantes de los acuerdos de la ONU y que por consiguiente debe implantar el matrimonio homosexual en todos los países y por consiguiente debe implantarlo en todas las escuelas de ese tamaño es la lucha ¿qué hay detrás de eso? pues miles y miles de millones de dólares entonces ahí es donde aparece el tema de las divisiones divisiones en el sentido de que hay gente que dice no mira llevemos la fiesta en paz tú quieres a Cristo yo también quiero a Cristo de hecho Cristo me parece profundamente inspirador pero cuando tú empiezas con esos temas del aborto y con esos temas de los homosexuales no pensemos solo en lo que nos une y lo que nos une que es que Jesús fue buenísima persona entonces lo único que yo tengo derecho a hablar según eso es que Jesús fue tan buena persona oiga pero pero que tipazo que tipazo realmente Jesús y era y en esa trampa están cayendo hermanos sacerdotes están cayendo porque están cayendo porque entonces yo tengo una cantidad de sacerdotes muy amigos de donde yo vine de la renovación carismática católica la cual sigo sirviendo por supuesto siempre que puedo pues yo ya tengo una cantidad de amigos de la renovación carismática tanto laicos como sacerdotes que se la pasan todo el día hablando simplemente de como te ama Dios Dios es bondadosísimo Dios es súper tierno Dios te va a apoyar en tu lucha Dios te va a bendecir un día más no descanses hasta no alcanzar tus metas porque Dios está contigo oiga sacerdotes dedicados a la motivación profesional por supuesto son muy apetecidos en todas partes porque eso es lo que la gente quiere oír eso es lo que dice la carta de Tito eso es lo que dice la segunda carta de Timoteo llegará un momento en el que buscarán maestros a su propio acomodo entonces hay sacerdotes que están supliendo esa necesidad una necesidad de tranquilidad cerebral a través de la meditación Zen unos sacerdotes que tranquilizan socialmente a través del buenismo que llaman en España creo que es la expresión más precisa el buenismo es la manera de pensar que únicamente quiere proclamar a Cristo como el buena persona oye pero es que hay denuncia también que hay que hacer denuncia en cuanto al medio ambiente oye tú crees que este problema hay un problema a nivel mundial que se llama fracking fracking es un tema gravísimo porque fracking es la manera de intervenir con máxima violencia en el subsuelo no solamente produciendo explosiones sino inyectando sustancias químicas que arruinan probablemente por siglos los lugares donde eso se practica pero resulta que el fracking puede multiplicar las ganancias de las empresas petroleras en algunos lugares por dos o por tres entonces frente a la perspectiva de ganarnos ochocientos millones de dólares en un año y ganarnos tres mil millones de dólares en el año pues que se pierda el subsuelo y de que va a comer la gente y de que va y en donde va a quedar el campesino en donde va a quedar y el que cultivaba ahí y el que se envenena con eso que va a pasar con ese y el que se queda sin agua las sociedades las ciudades los condados que tienen una cierta representatividad política se oponen a cosas como el fracking pero y los pobres de Zutatenza en Colombia he mencionado uno entre ochocientos pueblos pequeños que tiene mi país y los campesinos de Zutatenza que pasa con ellos quien los defiende donde están los que se unan con ellos ahí es donde está el problema esas son las persecuciones y el único lenguaje que nos quieren decir es padre no sea tan amargado mire padre mientras usted haciendo usted esté haciendo esa mala cara mientras usted esté gritando vociferando y manuteando en todas las predicaciones usted realmente así no va a conseguir discípulos de Jesús usted no va a conseguir usted tiene que sonreír y tiene que decir todo va a salir bien nos queremos tanto todos somos tan buenas personas todos es decir el predicador payaso el predicador que adormece ese es el que el mundo quiere ese no es el que Cristo quiere es indispensable que haya división y que haya persecución y así llegamos a nuestro último punto esa es la espiritualidad de la pobreza la espiritualidad de la pobreza es espiritualidad de la libertad si tu familia es la que limita tu obediencia eres esclavo de tu familia si tu afiliación política es la que determina donde vas a estar eres esclavo de tu afiliación política si el grupo que te quiere si el grupo que te apapacha ya me aprendí bien el verbo si el grupo que te apapacha si ese es el que te maneja no eres libre el gran mensaje con el que quisiera yo que nos quedáramos de Mateo capítulo 10 es no entregues tu libertad permanece libre para Cristo y para el Evangelio y ese es el gran mensaje que nos han dado los grandes dominicos ese es el gran mensaje libres libres para decir lo que hay que decir que hermoso que es el carisma dominicano como todo lo que ha dado el Espíritu Santo en la iglesia pero cada quien vende sus agujas que hermoso el carisma dominicano que hermoso reconocer que somos llamados a predicar la verdad no por amargura hablamos de cosas amargas no por amargura hablamos de lo amargo porque hay alguien que está siendo pisoteado porque hay un daño que se está cometiendo me gusta tanto lo que nos dice el Papa Francisco en laudato sí tenemos una responsabilidad no sólo con el hoy sobre todo con el mañana qué casa le vamos a entregar a la gente que viene en términos de recursos naturales en términos de biodiversidad en términos de sistemas de justicia o de injusticia esas son las grandes preguntas en términos de gobierno en términos de economía en términos de iglesia la espiritualidad de la pobreza es la capacidad de acercarse a Jesús y decirle sólo tú en mi vida tú primero primero que todo Señor primero que todo tú en primer lugar no está el discípulo nos dice Jesús no está el discípulo por encima del maestro ya le basta al discípulo ser como su maestro si al dueño de la casa le han llamado Belsebú cuánto más a los de la casa y termina Cristo diciéndonos no les tengáis miedo no hay nada encubierto que no llegue a saberse hermanos yo creo que este es un texto para volver una y otra vez para mí después de aproximarme después de orarlo después de tratar de preparar esta reflexión para mí sólo les puedo decir una cosa esto es libertad pura eso es lo propio de un testigo del evangelio libertad pura y esa libertad en plena expresión es la de un Juan el Bautista que si le tiene que decir a Herodes mira tú puedes hacer todo lo que quieras pero esa mujer no es tuya es la libertad de un Jesús que le dice a Pilato el que me entregó a mí tiene un pecado peor que el tuyo porque estás en pecado si no lo sabías Pilato esa es la bendita libertad y esa libertad es la que el mundo espera y aguarda aunque el mismo mundo se burle y la rechace gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Gracias.